No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivo, sin dejarme una cartita Ni señas donde estará No merezco lo que me hiciste, es morena Ya no como, ya no duermo, esperando tu regreso Ay Dios, ¿cuándo volverás? ¿cuándo volverás? Ay, dime mami, ¿dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿cuándo volverás? Dime morena, ¿ahí dónde andarás? ¿Por qué? ¿por qué? Me haces esto mujer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿por qué? Me haces esto mujer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez El jive con amor Me duele el corazón de tanta pena Por favor llame a un doctor Y que vuelva mi morena Te extraño día y noche sin cesar Y el pensar que estás con otro Me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿cuándo volverás? Ay, dime mami, ¿dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿cuándo volverás? Dime morena, sé yo tú en mi lugar ¿Por qué? ¿por qué? Me haces esto mujer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿por qué? Me haces esto mujer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Ven y vuelve otra vez Ay, mami linda, vuelve otra vez Ay, mi mami, ay, mi morena Ay, mi reina, ay, mi chichi Vuelve otra vez Mi morena